¿Cuáles son los principales productores en el año 2020? Bueno, Estados Unidos, después de Estados Unidos sigue Arabia Saudita, después de Arabia Saudita sigue Rusia, después de Rusia sigue Canadá, luego sigue China, Irak, China, Emiratos Árabes Unidos, Brasil ya se suma a la lista también de principales productores de petróleo, está en el número 9, luego Kuwait y luego Irán, están en los primeros 10 países más importantes en la producción de petróleo. ¿Cuáles son los países que en 2020 importaron más petróleo? Bueno, China fue el país que más importó en 2020, después casi tres veces menos, pero en segundo lugar está la India, le sigue Japón, luego Corea del Sur, Alemania, Francia, España, Taiwán, Italia y Turquía. Y luego, en cuanto a mayores exportadores, pues vemos ahí Arabia Saudí, después de Arabia Saudí sigue Rusia, de los que más exportan, porque una cosa es producirlo y otra cosa es exportarlo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es justamente que Arabia Saudí, siendo el segundo lugar en producir más, es el primero en exportar más. Después le sigue Rusia, después le sigue Irak, luego Emiratos Árabes Unidos, posteriormente Canadá, Kuwait, Nigeria, Kazajstán, Noruega y Qatar. Esos son, digamos, los países que más producen, que más importan y que más exportan. Y ustedes me preguntarán, profe, ¿y México dónde está? Bueno, México está entre los 13 o 14 primeros exportadores de petróleo y también, muy pronto, va a estar en, pues, por lo menos en los primeros 20 principales productores de petróleo. Pero acá, déjenme les platico la razón, es porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que México limitará su producción de petróleo a 2 millones de barriles al día, porque eso le permitirá satisfacer la demanda interna de nuestro país y también satisfacer los compromisos internacionales que ya se tienen. Bueno, en ese orden de ideas, les quiero también comentar, compartir, que los beneficios de la actual coyuntura son sustanciales para Rusia, por ejemplo, pero el reto a largo plazo sigue siendo descomunal. Las rentas del crudo y del gas suponen en 2019 el 12% del PIB de Rusia. Es el pilar fundamental de la economía rusa y un progresivo deterioro en la demanda internacional representa un desafío trascendental, considerando que su economía no da síntomas vigorosas de diversificación. Esto también es cierto, es cierto, siendo objetivos, si llegara a disminuirse el precio del barril de petróleo, si representa para Rusia hasta el 12% de sus ingresos, sí se vería en un serio problema, porque también es cierto que, aquí hay que señalarlo, también es cierto que, si no diversificas tu portafolio, como por ahí dicen ustedes, si no diversificas el, no, si no pones los huevos en diferentes canastas, se te puede romper, es decir, si se te rompe una canasta, pero tienes huevos en otras 10 canastas, sientes menos la pérdida. También es cierto que entre más diversifica la inversión, ¿no?, y los sectores que fortaleces, pues es menor la ganancia. Pero cuando viene una crisis también es menor el daño. En este caso, lo que de alguna manera se le puede observar a Rusia es que si depende tanto, tanto del petróleo, cuando los precios del petróleo caigan, pues como pasó ya en el COVID-19, en el año 2020, por ahí de abril, el 21 de abril del 2020 precisamente, ese día hubo un serio problema, ¿no?, un serio revés. Bueno, en ese contexto, el presidente Vladimir Putin dio el mandato al gobierno de reconsiderar los criterios de administración del Fondo Soberano, que sirve como colchón para crisis. Según las reglas actuales, el Ejecutivo ruso puede utilizar el excedente que supera el umbral del 7% del Producto Interno Bruto. Putin ha sugerido que se eleve ese umbral al 10%, precisamente en previsión de un futuro colapso de ingresos de exportaciones petroleras y gasísticas. El Ministerio de Finanzas de Rusia alertó también que el plazo de tan solo una década de impacto de esa caída sobre las cuentas rusas sería muy duro si se diera. Por lo tanto, la urgencia rusa se ha trasladado también al seno de la OPEP+, el ente que agrupa a los principales exportadores del mundo, tanto de la OPEP como fuera de la OPEP, pero que colaboran externamente con la OPEP, en el que ha abogado repetidamente por levantar más rápido las limitaciones artificiales de los socios que ya llevan aplicando sobre la producción del crudo para mantener los precios altos. Moscú mantuvo con Riyadh, Riyadh, la capital de Arabia Saudita, una brutal guerra de precios en los primeros compases del colapso pandémico. Ustedes recordarán que la Arabia presionaba para que todos bajaran sus precios, Rusia no quiso y hasta que ya la pandemia entró de lleno, pues ahora sí, querían que se bajara la producción para que no se cayeran los precios. Pero llegó la pandemia y pues ante la falta de demanda de petróleo, pues tuvieron sí o sí que bajar. En las actuales circunstancias, su posición adquiere un sentido y una relevancia mayor. En este momento, Rusia y los principales países petroleros y sobre todo los principales países exportadores de petróleo se están beneficiando porque por fin hay una recuperación de los precios del petróleo. Pero ojo, esto podría ser engañoso si los países petroleros no se dan a la tarea de empezar también a diversificarse en otros campos. En el caso de China, cambiando a China, si me permiten, en el caso de China, el gigante asiático es un gran importador de gas y de crudo. Para su mala suerte, en todo ese territorio gigantesco que administra China, pues no hay tanto gas ni tanto petróleo en comparación a sus demandas para la producción. Esto genera que China, ojo, pues se vuelva un país altamente dependiente de, pues, comprar petróleo. Por lo tanto, es un gran importador de gas y de crudo, uno de los principales protagonistas de la convulsa coyuntura energética. Es importante señalar que en los primeros ocho meses del año 2021, China ha comprado un 30% más petróleo que en el año 2019, tanto por el deseo de reducir en lo posible su dependencia del carbón, como por el fuerte impulso de recuperación de la economía. Al recibir limitadas cantidades de suministro por gas y por petróleo, Pekín es muy activa en diferentes mercados, donde ha recurrido a empresas de Turkmenistán, a empresas australianas e incluso hasta estadounidenses como sus principales socios. Curiosamente, dos de los tres países, junto al Reino Unido, le han estado intentando hacer manita de puerco. Pero como los negocios son los negocios, y en este caso las empresas australianas, británicas y también de Turkmenistán necesitan dinero, pues prácticamente hacen como que apoyan a sus gobiernos en su rivalidad con China, pero por otro lado, pues le siguen vendiendo a China porque China necesita del recurso que ellos tienen y ellos necesitan del dinero que China tiene. ¿Sí me explico? Este es el pragmatismo de la política. Pese al aumento de las importaciones, China está entre los grandes damnificados por la coyuntura actual con las alzas de los precios del gas y del petróleo. Sufre deficiencias de suministro eléctrico que están provocando apagones inusitados en algunas regiones de China e incluso en algunas ciudades fantasmas. Y Goldman Sachs ha rebajado cuatro décimas su previsión de crecimiento para este año. Parece que va a estar entre el 8.2% y va a bajar el 7.8%, lo que de todas formas es un crecimiento gigantesco en comparación a las economías del resto del mundo. Las tribulaciones de la actual coyuntura no impiden que China disponga de importantes activos para el futuro. China se sitúa en una posición de liderazgo de tecnologías renovables eléctricas tanto en términos de su capacidad operativa como en términos de investigación, de generación de patentes y de su capacidad manufacturera, que es lo que la ha sacado adelante durante las últimas cuatro décadas. Entonces, China, a diferencia de los demás países petroleros a los que se les advierte que no concentren toda su fuerza en el mercado petrolero porque cuando caen los precios del petróleo sufren bastante. En el caso de China, a China le va al revés. Ahora que los precios están tan altos y China siendo tan dependiente, pues prácticamente está pasándola muy mal y esto, bueno, pues hay hasta cuatro décimas de riesgo de no crecimiento que la van a llevar a cerrar de esta manera lo que resta del año 2021. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.